No crean que soy plástico y superficial O que es nulo mi coeficiente intelectual No piensen que soy un chico material Solo estoy intentando disimular No crean que no tengo el temple de un samurai Ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai Aunque sé que hoy estoy en offside No parece pero aquí adentro tengo un intel inside Podría quedarme en casa tomando callaza Podría ser un técnico de la NASA Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa Pero hoy tengo que ser uno más en la masa No detenerme a cuestionar Ni sentir culpa de ser uno más Y segundirte la ocasión Adaptarme como el caballo Porque hoy no me quiero ver Buscando a todo un porqué Dejando que suceda lo que vaya sucediendo Y no dudar sin dudar Ni ser tan trascendental No me interpreten mal Solo estoy sobreviviendo Hay veces que me canso de que me señalen Que por nada con la mirada me apuñalen Sé que mis valores valen Y si las cosas no salen Hago como el Selig de Woody Allen Pero eso no apaga mi llama Hasta el Dalai Lama tuvo sus quince minutos de fama Es el drama del que no llora no mama Pero juro que no llana la línea de mi encefalograma Y así voy con mi alter ego alterado Que se parece a mí pero algo tuneado Que convierte en simple lo complicado Y que acepto por subsistir y no para ser aceptado Cuando me toca aparentar No es el momento de posar Sé que asumió mi dirección Mi instinto de conservación Porque hoy no me quiero ver Buscando a todo un porqué Dejando que suceda lo que vaya sucediendo Y no dudar sin dudar Ni ser tan trascendental No me interpreten mal Solo estoy sobreviviendo Solo estoy sobreviviendo Solo estoy sobreviviendo En un mundo que discrimina y tortura Que al diferente le pasa factura Al que va contra corriente Tritura, clausura Y quiere esconder como basura Que margina, incrimina y censura Por delante apruebe y por detrás murmura Que castiga al que se va de la estructura Y que nunca sutura lo que fisura Y el que desafina en su partitura Va contra el naturo Tiene una intención oscura Y su lucha será dura Con fachadas que parecen blandas Pero almas que no se fracturan Me visited ahí Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Solo estoy sobreviviendo Solo estoy sobreviviendo Solo estoy sobreviviendo